Punta Gorda Bueno, acá estamos en Punta Gorda Hay gente, hay algo de gente Hoy estamos solos Los amigos no pudieron venir, se les complicó últimamente Bueno, vamos a ver qué pasa El agua está linda Un poquito bajante, pero bueno Fresquito, nubladito Lindo para la brótola Vamos a ver qué pasa Están dos de noche, pero bueno, nos damos una escapadita y vinimos hasta acá Vamos a ver si tenemos suerte de algo Si no la pasamos bien, igual Pon un cerradorcito, pon una cebita Para el pejerrey A ver qué pasa A fondo Ah, suelito unos ceros ahí Ya andan algunos amigos Los pescadores a los viejos en la otra punta Pero bueno, está corriendo un poco hacia la derecha Allá para el lado de Madrid Bueno, vamos a montar un mate ahora A ver qué pasa Tarde ya, cinco, cinco y cinco Quietazo acá, puta gorda Nadie saca nada Así que bueno Por lo menos en el suelo, ¿no? No estoy el único que no sé a qué Capaz allá en la punta levantaron algo Pero a fondo, pejerrey, ninguno Nada, nada pejerrey Este, ni con cebo Ni con cebo, ni con nada Este... Bueno, vamos quedando diez, quince minutos más ahora Estamos probando a fondo para la burriqueta Pero... Nada, un par de piques ahora Así hace... Unos diez, quince minutos Pero muy chiquito Nada, pero bueno Pasamos un rato lindo Probamos Y ya Probando el pesquero acá Que va a parecer rin Así que bueno Hasta la próxima Si necesito diez, quince minutos que me quedo Sago algo Publico de vuelta Si no, bueno Hasta el próximo video, gente Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil